Vivo mi vida, mi manera, paseándome por la red, muy seguido me verán Es cierto que traigo dos, tres problemas, pero aquí sigo bien firme para lo que quieran tratar Suena el abandono en la escondida cada vez que se me atoja mencionar, no está de más Que también hay gente que me apoya, son puras gentes de arranque listas para detunar Los lujos, las botellas de champán y las nebitas, son las cosas que dan sentido a mi vida Pues genero diariamente de los verdes directos para alcancía Y para llegar a puesto que tengo mi acostado, si señores nada ha sido regalado Capacidad, inteligencia, los negocios decididos y habitados Elegancia, fuerte y buen estilo, así es como me describen, tengo muy buenos amigos Socios y gente de mi confianza, saben que estoy a la orden, ay que bonita es la mafia Hay niveles y hay de los mejores ahorita en el que me encuentro, respetos pa' mis labores Ya no hay un vino y grupo tocando, así me abierto los tratos, me la llevo trabajando Los lujos, las botellas de champán y las nebitas, son las cosas que dan sentido a mi vida Pues genero diariamente de los verdes directos para alcancía Para llegar a puesto que tengo mi acostado, si señores nada ha sido regalado Capacidad, inteligencia, los negocios decididos y habitados